Eminem incluye efectos sonoros de un tiroteo en su concierto y la gente entra en pánico Eminem se estaba dando un concierto en el Festival Bonnaroo de Tennessee. Eminem interpretaba el tema Kill You, Matarte, cuando de repente comenzaron a sonar sonidos de disparos y el público entró en pánico. Todo acabó en un susto cuando se avisó de que los supuestos disparos eran efectos de sonido del mismo concierto y no disparos reales. Lo estaba pasando bien durante el show hasta que se produjo un sonido de disparos. Toda la gente se agachó, y nunca me he sentido más traumatizada y lista para entrar en pánico. Fue completamente inapropiado, comentó un asistente al concierto. Las redes se han volcado contra el cantante. Oír el sonido de un disparo y ver a la multitud caer al suelo por instinto no es divertido, lindo o divertido. Esta es la triste realidad que estamos viviendo. Esto no es divertido ni siquiera algo bromear sobre eso, comenta otro asistente. ¡Suscríbete!